Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector apícola de esta semana. La CPA del Senacica sigue los avances y la evolución de la influenza aviar H5N1 en el mundo. Roberto Navarro, titular del organismo, aseguró que las autoridades sanitarias de México están preparadas para salvaguardar la sanidad nacional. El GCMA reportó que hasta julio México redujo sus exportaciones de los principales cárnicos en más de 12%. En lo que respecta al pollo, los envíos cifraron algo similar a las 1.240 toneladas y con una bajada de 45%, fue el rubro que más cayó. La Unión Nacional de Agricultores advirtió que peligra el futuro de la avicultura mexicana si el país y Estados Unidos no llegan a un acuerdo respecto a la importación de maíz biotecnológico. Bachoco se despidió oficialmente de la Bolsa Mexicana de Valores en México debido a inconformidades por la valuación de sus acciones. Buscarán ahora una oferta pública para ubicar 13.6 millones de participaciones que circulan en el mercado nacional. Tyson Foods buscaría afrontar los altos costos operativos y para ello, el próximo objetivo sería vender su unidad de negocio en China, la cual tiene ingresos operativos anuales de más de 1.000 millones de dólares. En el último trimestre, Tyson reportó una caída de 3% en sus ventas. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.